No hay nada mejor, no existe ciudad en el mundo con tanto sabor Si venga se ve de día, de noche Bien amigos, continuamos y quiero decirles que la ganadora de hoy fue la señora Gloria Velasco Gloria Velasco, ella nació el 2 de noviembre y ganó porque es el día de los nacidos en noviembre Así que muchísimas felicidades señora, que bueno, usted ganó Y vamos a continuar hablando con Lizeth Martínez, Freddy Cruz y Calixto García Y quisiera, vamos a hablar un poco sobre las leyes de la tenencia y uso de las armas de fuego Bueno, con respecto a los menores, ya que estábamos mencionando los menores en época de Halloween Con respecto a los menores, los menores de edad no pueden portar, no pueden comprar Ni pueden tener en su posesión ningún tipo de arma de fuego Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones? Las excepciones tenemos por supuesto un muchacho que a los 18 años es policía Le dan un arma de fuego, en ese momento por supuesto la puede portar Ya que se convierte en lo que es un adulto Ahora bien, ¿se puede comprar arma a partir de los 21 años con su permiso? ¿Cuál es la excepción? La excepción es que se puede comprar, por ejemplo, para efectos de cacería Un shotgun a los 16 años con el consentimiento de mamá o papá Con el consentimiento de un adulto guardián de ese menor de 16 años Puede comprar un shotgun de cacería No un shotgun para matar de asalto Un rifle de asalto no lo puede comprar Pero un shotgun de cacería sí lo puede comprar Ahora bien, ¿cuál es la situación con los menores? Con los menores lo que tenemos es básicamente Normalmente tenemos situaciones Y voy a dar dos situaciones Que son tal vez una de las más comunes Pero hay muchas situaciones Cuando llega en posesión una arma de fuego a un niño En una casa donde un adulto Por negligencia No guarda en un lugar seguro Esa arma de fuego Ese niño puede tener acceso a esa arma de fuego Y hay leyes que castigan criminalmente A las personas que dejan El arma de fuego a sin seguridad Y un niño puede tomarla y cometer un crimen Y no saber que lo hizo Siempre con los crímenes Mencionamos la palabra intención ¿Cuál fue la intención detrás de usar un arma de fuego? Segundo y último Que voy a mencionar con respecto a las armas de fuego Y los niños Normalmente tenemos situaciones Especialmente en la época de verano Que los niños no están en las escuelas Y esos niños Estoy hablando de niños porque son menores de 18 años Y estos niños, por ejemplo Están en las calles con otros amigos Se meten en un carro que ven abierto O que no está cerrado Como debe estar cerrado O entraron al carro sin tener autorización Aún estando cerrado Ven un arma de fuego en el portaguante La cogen Hay gangas también de menores de edad Que utilizan armas de fuego Pero las personas que lo están escuchando Que sepan y que aconsejen a los menores Que ningún menor de edad puede tener un arma de fuego Ni portarla, ni comprarla Ni tenerla en su posesión Al no ser la excepción que mencioné anteriormente Tú sabes que Yo creo que precisamente El tener un arma de fuego Tenerlo en el carro Adentro del carro Yo creo que eso es jugarse la vida Porque si tú vas manejando Y tienes un problema con una persona Y la persona esa quiere tener una bronca contigo Y te dice Oye, ¿qué hiciste? Y qué sé yo Si tienes una pistola Entonces agarra la pistola Y te conviertes en un criminal Y te meten en la cárcel Y acaban contigo Lo mejor es no tener armas en el carro Bueno, con respecto a los menores Tienen que saber Que según la gravedad del crimen Pueden ser tratados como adultos Ahora Las personas pueden portar armas Pueden portar armas legalmente ¿Cómo se porta un arma legalmente? Con el permiso debido Con la autorización De tenerla en su poder Y de haberla comprado La pueden tener en el portaguante La pueden tener en un lugar En el carro Donde esté Donde no esté a la vista Donde haya que levantar Donde haya que levantar Tal vez en la parte del medio del carro Donde haya que abrir el portaguante Donde haya que abrir el maletero No puede estar a la vista Por ejemplo Un policía te detiene Para una multa de tránsito No puede estar a la vista Aunque él te pueda revisar Lo que está a su alrededor No puede estar a la vista Tiene que estar escondida dentro Como por ejemplo El portaguante Porque de nuevo Esa es la forma Lo que dice la ley Es y la teoría detrás De la ley en eso Es que si está en un portaguante Ya la persona tiene Da cierta notificación Al policía Que lo detiene De que va a tomar un gesto Va a abrir el portaguante Va a sacar el arma Así que Es la forma Que la ley La diferencia Para poder tener Un arma de fuego No es que se asusten Y no tengan armas de fuego Es que sepan Que si la van a utilizar Tiene que ser una ocasión Donde de verdad Sea en defensa personal ¿Cómo hacen ustedes Los policías Para cuando hay Una situación así Más o menos Donde alguien tenga Un arma Para tirarle al otro? Bueno Esos casos para nosotros Son muy peligrosos Y cuando nosotros Vamos a un tipo De llamado Donde nos entra información Que la persona Posiblemente Está armada Siempre van en alerta Y van varios oficiales Nosotros no salimos A la calle Con las intenciones De tener que disparar Nuestra arma de fuego Pero bueno Esta la tenemos siempre A nuestro lado Para la protección De ustedes Y obviamente La de nosotros Pero imagínate Gracias a Dios Primero de todo Vivimos en un país libre Donde las personas Pueden tener armas Para Tipos de protección Por ejemplo Como vimos la semana pasada Donde esta muchacha Estaba acertando A estos inocentes En un caso así Tienen que proteger Su propia vida Y podían usar Una arma de fuego Aunque no queremos Ver tragedias así Están hechas Y las leyes Están hechas Para su protección Ahora Como mencionaste Hay personas Que tienen estas armas En el carro Y piensan Que con las armas De fuego Pueden resolver Cualquier problema Y caballero No es así Si tienen una discusión Por ejemplo De un parqueo O de alguien Que te metió Como decimos nosotros Un cañonazo En tráfico No pueden sacar La arma de fuego Para resolver ese problema Porque lo que van a tener En sus manos Es otro tipo de tragedia Y pueden Ustedes mismos Se pueden buscar La bronca Y uno también No sabe Si la otra persona Está armada también Y ahora imagínate Tenemos tiroteos Aquí en la ciudad de Miami Por favor Si no tienen que usar Esa arma de fuego No la saquen Nada más que para resolver Cualquier tipo de problema Eso está hecho Nada más Para su propia protección Y de su familia Ahora También otra iniciativa Que estamos haciendo En la ciudad de Miami Que pensamos hacerlo Ahora en el mes de diciembre Es una recolecta de armas Hemos tenido mucho Un gran éxito Con la recolecta de armas No tenemos una fecha Ni un local todavía Pero le estamos invitando A todos Posiblemente En el mes de diciembre Y lo que hacemos Es Le pedimos al público Si tienen un arma de fuego Un rifle Lo que sea En su casa Una matralladora La pueden entregar No preguntamos nada Y también le damos Un certificado Empezando en 25 dólares De diferentes tiendas Y tienes su oportunidad Si tienes una arma de fuego En la casa Un familiar Que se murió Te lo dejó O lo que sea No preguntamos nada Tienes su chance De entregarlo Eso posiblemente Lo vamos a hacer En el mes de diciembre Y algo muy importante Fue usted Que mencionó El vocero aquí De la policía Y que es importante Recargar Vivimos en un país libre Y podemos portar armas Porque así nos lo permite Las leyes de aquí Pero De nuevo Háganlo de una forma legal Teniendo permiso Y la autorización De portar esa arma De todas maneras ¿Qué tú piensas? Bueno Yo pienso Que como se llama Que la segunda enmienda De la constitución Nos permite Tener un arma Y esto Está basado En un proceso histórico De la evolución De este país Yo creo Que a veces La gente Abusa El concepto De llevar un arma Arriba Hay mucha gente Que tienen un arma Desde un punto de vista Psicológico Para meterle miedo A otra persona Todos los delincuentes Todos los delincuentes Tienen el arma En el carro La tienen ahí Y la están usando Claro que sí Y no la compraron Ni nada de eso Se la robaron Y la tenían Y la tienen Y hay muchísimos Bueno Sí Hay muchos delincuentes Que tienen armas Robadas Y todo eso Bueno Y por eso Estamos nosotros ahí Para tratar de quitarle La oportunidad A esos delincuentes Sí Pero yo creo Que a la policía Nosotros a través del tiempo Le hemos ido quitando fuerza A la policía En muchos aspectos Y un aspecto Que recogería Una cantidad de armas Enormes Es la habilidad Del policía To stop and frisk A parar a alguien Y a registrarlo Y si esa persona Porta un arma Ilegal Pues entonces Esa arma Se saca de circulación Porque en realidad El pillo Siempre va a comprar armas En ¿Cómo se llama? Y el sinvergüenza Hay que meterlo en la casa Mira El caso clásico Está Dos meses Un año No sé El caso clásico Está en Chicago En Chicago Han matado En lo que va de año Más de 3 mil personas Ok Y Chicago Tiene una ley Que no se puede portar armas ¿Qué te dice eso? Que la gente Que está en el crimen Que venden drogas Es que ellos La necesitan Para su protección Alguien que está En el negocio De la droga Necesita un arma Para protegerse Pero esa arma Eventualmente Primero es ilegal Y segundo Le va a hacer daño A otra persona El concepto ese Para mí Yo creo que tiene Mucho potencial En Nueva York Yo me acuerdo Que yo crecí En Nueva York En Nueva York Había unos problemas Enormes Mataban a la gente Y cuando Primero pasaron Una ley Que si te cogían Con un revólver Eran 5 años Mandatorios Y después Esa ley Empezó No la podían Enforzar muy bien Y implementaron El concepto De que la policía Te paraba Te podrían registrar Y fue una cosa Que el crimen Bajó En Nueva York De una manera Enorme Porque primeramente Ahora ya El pillo Sabe que si lo paran Y tiene un arma Va a encontrar Consecuencias legales ¿Ok? Pero si no Si lo paran Y no lo registran Pues entonces Eso yo no creo Que haga mucho Yo siempre he pensado Mira la policía Es un recurso comunitario La policía Está ahí Para ayudarnos Pero la policía No puede hacer El trabajo Ellos solos La comunidad Tiene que ayudar A la policía Y es un recurso Que es de todo Pagamos todo Por ese recurso Pero si todo el mundo Dice no no Ese no es mi problema Para eso le pagan A policía Eso es una mentalidad Que conlleva A una destrucción De una comunidad Y eso es muy importante Porque la ausencia De la policía Es anarquía Anarquía Es que no hay reglas Y no hay quien Ponga las reglas Y eso es una cosa Que es muy muy importante Entender Y que la comunidad Entienda El portar arma Si tú portas Un arma legal Yo creo que De cierta manera En nuestra sociedad Y como vivimos hoy Es necesario Tú no vas a tener Un policía En todas las esquinas Y llega un momento Que si tú estás Con tu familia Estás con alguien Tú eres responsable Por la protección De tu familia Tú eres responsable Por la protección De tu casa Desde ese punto de vista Yo creo Que tener un arma legal Es una cosa Que ayuda Ayuda Ok Bueno Se nos acabó El tiempo Lamentablemente Así que de todas maneras Hoy es un día Muy importante Fíjense bien Cualquier cosa Que tengan que hacer Es llamar a la policía Ahí está Ok Regresamos De pronto Oigo la rupa Sonando Los sobrinos Van tocando No hay nada Como Miami No lo busques Que no hay No hay nada Como Miami No lo busques Que no hay Mira un cruce